Oye, oye, ella huellao es Zelda Unigua Con el Guami González Haz récord Por el barrio caminando, cantándole de corazón Quisieron verme derrotado y aún así no me rajo Créeme bien en lo mejor, créeme bien en mi sazón Música pa' tus oídos, que canto de lo mejor Me gusta cantarle de corazón, cayó el envidioso, cayó el hocicón Homie queda frío con este sazón, de nuevo le meto estilo cabrón Nunca imaginaba hacerlo mejor, le chingo bien duro, siempre me esfuerzo La gente critica, jaja, créeme ve lo peor Pero no me aguito, mejor meto chido, pistala domino como Ronaldinho Pásame el hermano, bajo de pechito, catorce en la plaza como chicharito Catarse en la plaza como chicharito Por el barrio caminando, cantándole de corazón Quisieron verme derrotado y aún así no me rajo Créeme bien en lo mejor, créeme bien en mi sazón Música pa' tus oídos, que canto de lo mejor Es el guami González que ya llegó, si me miran a diario Con el down y es que voy, caminando y rolando junto con mis homeboys Lo digo de corazón, de esta me encargo yo Perdón madre por no ser el hijo que usted deseó Si te morro mi padre todos los vicios me inculcó Yo quería ser el doctor para curar las heridas que el pasado le dejó Ahora ya todo cambió, ahora ya todo es mejor Pues he tomado los consejos que mi madre me dio Y por eso soy mejor Y por eso soy mejor Música Música